... ...con el guerrero Bogarín... ...y en sonó el timbre, se abrieron las puertas en la sexta con validez para el 5 y 6 nacional de Greyfrey... ...retrasó, quedó en el último lugar con gran velocidad Sir Winston, viene a la delantera, coloca los cuerpos sobre donde Rock que anda en el segundo, el adivino en el tercero, en el cuarto, bórralo en el quinto, Mr. Rudeco en el sexto lugar, viene avanzando por centro de cancha... ...el ejemplar número 6, Forrest Rock, se digo de este, viene avanzando Rockolero, más atrás se viene incorporando en la pelea, avanzando por centro de cancha, el ejemplar Fitzgerald quedando en el penúltimo lugar, el ejemplar Megatron entre los últimos lugares con The Greyfrey... ...se centra la lucha cuando el ejemplar Sir Winston, marcha al frente, Sir Winston adelante, vienen así girando la última curva en 22 segundos y 2 quintos... ...ya estamos en plena recta definitiva, Under Rock acecha por fuera el puntero Sir Winston, Sir Winston en la delantera, Under Rock en el segundo, en el tercero, el adivino en el cuarto, viene Mr. Rudeco... ...el quinto viene avanzando por centro de cancha, el ejemplar número 14, Waybox, restan 150 para el final... ...está en la punta 4 Sir Winston, muela por la baranda Mr. Rudeco, restan 100 para el final, Mr. Rudeco se devora la baranda, Mr. Rudeco de viaje... ...a liquidar Mr. Rudeco... ...sobra Sir Winston... ...en el tercero, Under Rock, en el cuarto, Borralo, quinto, Waybox... ...en las restantes posiciones, los ejemplares, Forsville, más atrás Fitzgerald... ...Borralo, quedando entre los últimos lugares The Greyfrey... ...for the strong, Rocolero, Megatron, el adivino... ...en el último lugar...